Cada vez son más los procesos que intentamos digitalizar en nuestras empresas para hacernos la vida más fácil. Ya no fichamos en papel, tenemos los datos de la empresa en la web y mandamos correos automatizados. Pero, ¿qué ocurre con la nómina? Muchas empresas dudan en la digitalización de la gestión de nóminas porque se trata de información delicada. En este vídeo te compartimos las razones por las que apostamos por una gestión de la nómina de manera digital. Lo primero que debes saber es que no es lo mismo la gestión que el cálculo de la nómina. Nosotros siempre te recomendamos apostar por las personas y que el cálculo en sí siempre lo haga un equipo profesional que pueda garantizarte seguridad, asesoramiento y, sobre todo, un mayor control y, por lo tanto, menor error. Aún así, hay muchos aspectos en la gestión de nóminas que puedes automatizar. Primero, el envío de las nóminas. Muchas empresas todavía envían la retribución una por una mediante correo electrónico, algunas incluso las entregan en papel. Ahorra todo este tiempo. Hay softwares que con un solo clic envían masivamente las nóminas llegando la correspondiente a cada empleado. Digitalizando este proceso ganas tiempo y, además, puedes programarlo con antelación para que todos los meses te asegures de que los trabajadores reciben la nómina a tiempo. Segundo, incidencias y suplementos en tiempo real. En este vídeo que te dejo por aquí, te explico en qué consisten las incidencias en nómina. Pero a modo resumen, cada vez que hay algún cambio en el estado del trabajador, un cambio de sueldo, una baja, horas extra, hay que hacer una modificación para que quede reflejado en su siguiente nómina. Si tienes que hacer de manera manual estas gestiones por cada empleado, puede que cometas errores y pierdas mucho tiempo. De manera digital, tienes opciones para que estas actualizaciones se hagan automáticamente y así, a final de mes, solo tendrás que revisar y enviar. El siguiente motivo es tener la información accesible y todo en uno. Si toda la información sobre los empleados está en un mismo lugar, de manera digital y accesible para el equipo de recursos humanos, tendrás muchísima más facilidad para hacer esta gestión. Y además, reducirás la posibilidad de perder información. No olvides también que esto no solo beneficia al equipo que gestiona los salarios, sino a todos los empleados, quienes podrán tener todas sus nóminas guardadas y actualizadas en un mismo lugar. Por último, digitalizar también implica mayor seguridad. Utilizar softwares que trabajen con datos encriptados y herramientas que mantengan segura la información de todos los empleados es mucho más eficiente. Además, tener el poder de elegir quién accede a qué información será posible y más fácil si lo haces de manera digital. Estas son algunas de las razones por las que digitalizar la gestión de nóminas puede que sea una de las mejores decisiones que tomes en tu empresa este año. Si te interesa saber más, desde Factorial te enseñamos cómo lo hacemos nosotros. Te dejo en la descripción algún link por si te apetece saber más. Y si te ha gustado el vídeo, síguenos para estar al día y activa la campanita.